¿Qué tal amigos de Produce Tu Música? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tener otro plugin gratuito para que engroses tu colección y es uno de los que nos venía haciendo falta, así que no te lo puedes perder. Soy Sergio Fernández, serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Vamos al video. Nuestros amigos de Tokyo Dow Records han sacado un nuevo compresor a la venta y también tiene su versión gratuita que es este TDR Molotok. Un compresor bastante versátil porque tiene muchísimas opciones que te voy a explicar a continuación, pero además es que te agrega un color. Este compresor no está emulando un equipo físico realmente, pero sí tiene coloración y se puede comportar muy versátilmente. Vamos a ir a ver primero cómo lo podemos obtener. Lo primero que tienes que hacer es ir al enlace que tengo aquí en la descripción del video y te va a llevar a esta página. En esta página vamos a ver acá abajo que tenemos la descarga gratuita y nos dice para Windows, con instalador, sin instalador, para Mac y tenemos el manual de usuario. Yo voy a descargar el de Windows con instalador y vamos a ver qué pasa. Te dice aceptar y descargar. Bueno, de esa manera hemos podido descargar. Si a veces te da un poquito de problemas, pues lo que tienes que hacer es darle clic derecho acá y abrir en una nueva ventana y te va a solucionar el problema. Como puedes ver, yo ya he descargado mi TDR Molotok. Y ahora vamos a ver cómo se instala. Nos va a abrir acá el instalador. Le damos Siguiente, aceptamos todo. Nos dice dónde queremos instalar. Aquí ve la dirección donde se va a instalar los componentes y los archivos necesarios para el compresor. Aquí te dice si quieres instalar 32 bits, 64 bits. Por supuesto, yo soy fanático de 64 bits. Tú deberías ser igual. A estas alturas ya trabajar a 64 bits no es un lujo, sino una necesidad. Si eres usuario de Pro Tools, el AX, si no VST. Vamos a darle Siguiente. Aquí te dice dónde se van a instalar los DLL. Le damos Siguiente, Siguiente. Y bueno. Instalamos. No va a tomar mucho. Y finalizamos. Ok. Es súper sencillo. No necesitamos poner seriales ni nada de eso. Así que simplemente tenemos que instalarlo. Y ahora vamos a ver cómo funciona en nuestro DAO. Ok. No ha sido ningún problema abrirlo en el DAO. Simplemente he tenido que abrir mi DAO. Lo ha reconocido al instante. Y abrimos el TDR Molotov acá. Y te voy a enseñar un poquito de las perillas. La primera perilla que tienes acá es el Sidechain High Pass. Eso quiere decir que a veces las frecuencias graves son las primeras en comprimirse. Porque son las que más energía tienen. Y eso hace que no se llegue a las frecuencias más agudas. ¿Sí? Entonces, a veces no queremos comprimir ciertas frecuencias graves. Y esto es como que nos hace un filtro que dice a partir de dónde vas a comprimir. Es decir, puedes dejarme, en este caso le está diciendo de 120 para abajo, gercios. No me tocas nada. No me comprimes nada. Me empiezas a comprimir de 120 gercios para arriba. Y por supuesto que esto es manipulable. Y tú lo puedes manejar al rango que tú quieras. No, así que no hay ningún problema de eso. Acá también tenemos otra perilla que es el ratio. El ratio tú ya sabes qué es, qué cantidad va a comprimir. 2 a 1, 4 a 1. En este caso podemos llegar hasta el 10, 11 casi a 1. Que ya empieza a actuar como un limitador. Pero un 4 a 1 de punto de partida siempre es muy saludable. 2 a 1, 4 a 1 son compresiones suaves que andan muy bien. Aquí tienes el threshold que te dice a partir de dónde va a empezar la compresión. Aquí tenemos la rodilla para que hagamos una compresión un poquito más suave. Esta hace como una curvita que no haga la compresión tan drástica, sino tenga una pequeña curvita que suavice la compresión en cuanto a las transientes y a su llegada. Aquí tenemos el ataque, la liberación y tenemos el make-up para que no haya cambio de ganancia. Todo eso ya lo sabemos y aquí tenemos el dry mix que, qué tanto por ciento quieres comprimir. Si el 100 por ciento, si el 0 por ciento. Bueno, tú ya ves qué tanto quieres hacer de compresión. Esto puede ser una especie de paralelo, ¿no? Perfecto. Ok, ahora vamos a ver. Esta otra perilla es la que te indica tipos de compresión. Alfa, beta y omega. Alfa es una compresión rápida. Se podría decir que emula a un 1176. Si bien este equipo, este compresor no está emulando a ningún equipo hardware, el alfa acá, la perilla de alfa es una compresión bastante rápida, ¿sí? Igual de rápida que un 1176. Es recomendable cuando necesitas compresiones rápidas. Puede ser que necesites hacer un poquito de compresión paralela. Compresiones en baterías, qué sé yo. Depende de lo que tú quieras, ¿no? Acá tenemos también la opción beta, que esta está muy buena para si utilizas el compresor en buses. Es decir, en el bus master o en algún bus que agrupe ciertas pistas. Es una compresión más parecida a un SSL Boost Compressor. Así que es rápida, pero no es tan rápida como alfa, ¿no? Y aquí tenemos la opción que es omega, que es una compresión mucho más suave, que se parece más a un compresor óptico. Así que tú puedes jugar con estas perillas y ver qué compresión es la que te gusta más. Ok, ya hemos sumado un nuevo plugin a nuestra colección. Nos venía haciendo falta un compresor tan versátil como este. Así que te voy a invitar en este momento a que te suscribas al canal, activa las notificaciones. No te pierdas las entrevistas que tenemos, los plugins originales que estamos regalando semana a semana. También te damos los links de plugins gratuitos. Estamos haciendo un montón de cosas. Tenemos tutoriales, tenemos todo para la producción musical y no te puedes perder nada de esto. Así que por favor suscríbete y mantente al día de nuestro contenido. Soy Sergio Fernández, serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Espero que pronto tengas tu hit y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.